Es lo que dice, es la filosofía nuestra y la que tenéis que vosotros aprovechar el tiempo al máximo y los recuerdos estos para recordarlo con mucho cariño y que sea una etapa muy feliz de vuestra vida y sobre todo aprovechosa, porque es cuando el árbol está echando la primera raíz. Si me permitís para terminar estas dos horas de tauromaquia, no sé si Israel me lo oceará, espero que no me lo ocee. Él ha hablado de valores, de lo importante que es la tauromaquia para los chavales, para todos nosotros, para compartir un mundo de sentimientos, de emociones y sobre todo de principios. Quizá la acogida más espectacular, perdona que lo recuerdo en este momento, Israel, que yo he visto en una plaza de todos, fue aquel toro de pala en Madrid. Aquello fue tremendo, todos los que lo vivimos, creo que recordamos aquella sensación de tragedia, de fatalidad. Bueno, un tiempo después, tuvo el detalle Israel de entregar la amuleta de esa tarde para un fin benéfico y yo tuve la suerte de poder pujar y tenerla ahora en mi casa. Pasado un tiempo, no sé si te acuerdas, Israel, él iba a volver a Madrid a torearla de pala. Y me llamó Israel y me dijo, oye, ¿te importa dejarme esa amuleta si yo vuelvo a torearla de pala? Y a mí aquello me pareció de una hondura, de una torería, de una capacidad de luchar para sobrepujar a la muerte, a las dificultades, a las... y uno se queda pequeñito, enanito, chiquito, y se queda grande la torre vaquera. Muchas gracias.